15 de 2017, ya el escenario económico se discutió, se le presentaron tres propuestas al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela y bueno, ya estaremos entre hoy y mañana ensamblando estas propuestas para definir el contrato y estimamos que para el 7 de enero ya está lista la Convención Colectiva Petrolera. Cosa que se puedan adelantar de ese contrato. Bueno mira, nosotros en este contrato hemos empeñado en irnos profundamente a impactar la familia. O sea, ciertamente lo decía el presidente una vez en un acto que estudiamos de que las convenciones colectivas deben ir al entorno familiar. O sea, ¿cómo impactar al entorno familiar? Bueno, lo que nosotros llamamos un salario social. Ejemplo, en esta convención hemos aprobado la dotación de uniformes, la dotación de útiles escolares para los hijos y las hijas de los trabajadores y las trabajadoras. Y por supuesto, eso impacta también el entorno, lo que llamamos punto y círculo, porque bueno, esperamos que las empresas generadoras de la construcción de esos equipos estén alrededor de las instalaciones nuestras. ¿Cuántos trabajadores se benefician con eso? 83 mil trabajadores entre contratistas y directos se benefician de la Convención Colectiva. Recuerda que nosotros... ¡Gracias!